Era imposible resistirme a tu sonrisa Tu recuerdo me persigue y no estoy triste Porque sé que si me llamas te contesto Nunca me perdiste Y es que sé que lo que sientes siento yo Y por tanto ha pasado mi corazón Que yo no sé cómo entender Que ya no estás y perder mis emociones No tengo razones Solo vuelve y dime que me amas Y más que ayer Prométeme que ya no va a doler Que ya no va a doler Te buscaré Iré por ti donde tú estés Tal vez no es tiempo de despedirnos Por última vez Pa' sentirte, tocarte y besarte Yo sé que extrañas mis labios Y yo extraño tu piel Cómo entender que ya no estás Y perder mis emociones No tengo razones Solo vuelve y dime que me amas Y más que ayer Prométeme que ya no va a doler Y este sufrimiento Que llevo por dentro Me está matando Te busco y no te encuentro Y es que siento que fui yo La que a ti todo te lo dio Y hoy soy yo Quien sin nada quedó No sé cómo entender Que ya no estás y perder Mis emociones No tengo razones Solo vuelve y dime Que me amas Y más que ayer Prométeme Que ya no va a doler Que ya no va a doler Todavía no va a doler Y menos te siento No se trata Todavía no va a doler igual Todavía no va a doler Me Gracias.